Por fin, amigo Juan Dax, más amigos que tengo de Atlético Nacional, por fin, por fin, hago las 10 últimas de Atlético Nacional, hemos terminado con selecciones, me queda Ecuador, que la haré, la haré, os prometo que la haré, pero ya pasaría a clubes un tiempo, Iker, la de Atlético, sigue poniendo en comentarios que seguramente las hagamos, ojo chicos, los de Rosario Central, que sé que varios me habéis pasado de Rosario Central, dentro de poco las haremos también, así que no os preocupéis, que yo poco a poco lo voy haciendo, yo cumplo, así que nada, como yo cumplo, vosotros también, un like, una suscripción, campanita activada, ponedme en comentarios qué más equipos, queréis ver, y ahora es que sí, comenzamos, por fin, sí, vámonos para allá, año 2012, se me hace hasta raro empezar por el 2012, claro, viniendo de selecciones que normalmente sacan camiseta cada dos años, incluso cada tres, y a veces hemos visto camisetas del año 2000, empezar desde el 2012 ya se me hace raro, pero bueno, vamos a ver ya esta camiseta que hizo Adidas, ya sabéis que si me equivoco en algo, he consultado varias fuentes, un par de suscriptores me han pasado las camisetas, así que en teoría deben estar bien, pero bueno, si me equivoco, me corregís, empezamos, con esta camiseta de Adidas, la verdad es que bastante, bastante normalita, yo creo que todas van a ser similares, seguramente con diseños repetidos de Adidas y otros equipos, pero bueno, aquí lo que mola es que el Atlético Nacional tiene dos colores muy, muy chulos, y que no tantos equipos visten, el verde y el blanco, y en este caso lo vemos, en el frontal de la camiseta hay tres franjas en verde, dos en blanco, luego bueno, el Adidas en verde, el escudo, la publicidad de Postobón, que no queda del todo mal, pero creo que es demasiado, y luego las tres rayas en blanco, la manga entera en verde, bueno, una camiseta bastante, bastante normalita, para empezar, pero lo que os digo, también mola, de vez en cuando, pues ver equipos que tienen camisetas normales, no hace falta siempre salirse de lo normal, y claro, para que digamos que esta camiseta es extraordinaria, tiene que haber camisetas que sean ordinarias, porque si todo fuese extraordinario, nada sería extraordinario, ¿me entendéis, no? Buena reflexión, venga, continuamos con la siguiente. Ojo, 2013, cambio de marca, cambio de marca, pasamos de Adidas a Nike, y esta camiseta, mira, ya os adelanto lo que os había dicho, o sea, no es que os adelante, es que se confirma lo que antes he adelantado, que van a ser camisetas recicladas, como por ejemplo esta que utilizó el Barça, si no estoy muy vago en edición, os dejo una foto en pantalla para que la veáis, es el mismo template al final, ¿no? Esas líneas que empiezan delgadas, pero que poco a poco se van haciendo más gruesas, y a mí es un template que la verdad me gusta bastante, es verdad que en Atlético Nacional, con el Nike da un tanto raro, el postobón, me deja un poco de duda, el verde que utilizan, ojo, es más oscuro que la camiseta anterior, luego vemos también el cuello redondo en blanco, que no está nada mal, las mangas en verde, creo que los costados también van en verde, y bueno, otra camiseta que está bien. A mí este template, como digo, me gusta bastante, aparte de la del Barça, no la he visto en ningún otro equipo, así que también me llama la atención, pero lo que digo, no está nada mal, y no sé, y lo que os digo, me sorprende bastante, no sabía que Nike había reciclado este template, si conocéis algún equipo más que haya utilizado este mismo diseño, ponedmelo en los comentarios, que quiero leerlo, y quién sabe, si quizá, pues, puedo hacer un vídeo, porque es un template que me interesa bastante. ¡Ojo! ¡2014! Vale, yo creo que la mejor camiseta, no sé si será de catálogo o no, porque ya sabéis que yo aquí reacciono a las camisetas, no me las he estudiado, no he mirado nada de los conceptos en los que se inspiran, aunque yo os he adelantado que en los dos anteriores no había ninguno, entonces yo reacciono, entonces a esta camiseta no sé muy bien de qué se trata, pero me gusta un montón. Para empezar, porque vuelven los bastones de toda la vida, ¿no? Ese bastón estándar, el verde está muy bien, el blanco ya no es tan blanco, sino que está un poco grisáceo, y además lo que mola es que le meten como un estampado, que no sé muy bien qué es, decídmelo en comentarios, pero que le da la camiseta bastante, bastante personalidad, y es algo que me gusta. Vemos un cuello en V en verde que queda genial, las mangas también rayadas, el like en negro es sublime, el postobón cambia de forma, ya no es tan exagerado como antes, que iba como en cursiva, no en cursiva, sino haciendo como un arco, ahora es más recto, personalmente yo creo que queda mejor, y sinceramente yo creo que esta camiseta es la más bonita que vamos a ver, por lo menos la que llevamos viendo hasta ahora, me gusta un montón con ese verde vivo, y como os digo, yo de momento, de lo que recuerdo de haber preparado el vídeo, y de las que llevamos viendo, si tuviese que comprarme alguna, sería esta. Nos vamos ahora a 2015, esta camiseta sí que es completamente distinta a lo que hemos visto, fijaos en el color de los bastones, más tirando casi al azul, al gris, muy muy apagados, no me gusta, eh. Es que fijaos la diferencia que hay, entre el escudo de Atlético Nacional, y la franja, no me gusta nada, bastones un poco más grande de lo normal, el postobón al medio, el like en negro queda muy mal, mangas también rayadas, un cuello muy muy normalito, fijaos en la foto del futbolista gritando que parece que es blanco y negro, eh, no sé, esta camiseta de 2015, a ver, desde luego, rompe el patrón, eso es verdad, pero no os creáis que a mí me gusta mucho, eh, es una camiseta que la veo demasiado apagada, eh, no sé, tengo muchas dudas, decime por qué se hizo esto, supongo que por cambiar un poco, pero incluso el like en negro hubiese quedado mucho mejor en verde, llamando la atención, le falta evidentemente algún patrón, que antes sí que habíamos visto en la de 2014, y yo creo que de todas las que hemos visto hasta ahora, esta, desde luego, es la más rara, y a mí quizás es la que menos me gusta, eh, quizás demasiado apagada, pero bueno, es algo distinto, y al final la gente siempre se suele acordar de lo distinto, de lo que es, de lo extraordinario, esto tampoco es que sea muy extraordinario, pero sí que rompe patrón, y la gente seguramente de nacional, se acordará de esa camiseta de 2015, que tenía los bastones demasiado apagados. Vamos ya con la siguiente, y es la de deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita, eh, mola esta camiseta, es broma, vamos a la siguiente, ahora sí, pero haz lo que te he dicho, 2016, esta camiseta, sí, esta camiseta a mí me despierta alegría, es que qué bonito es el verde, si es que el verde es un color precioso, o sea, tiene que llamar la atención, en este caso Nike lo que hace es meter dos bastones en la parte frontal en verde, tres en blanco, bueno, quizás podríamos decir cuatro verdes, si contamos los costados, mangas en verde también muy bonitas, un cuello de esa época, ¿no?, 2016, no falla, a mí no me gustaba mucho con la banda alrededor del cuello, el Nike, que va en negro, postobón, y una camiseta normalita, además, los bastones, creo que son los blancos, tienen como un trazo, bueno, todos, tienen como un trazo en negro, que también hace que sea un poco distinto, es una camiseta normalita, la verdad, pero está bien, es bonita, a mí me gusta, es otra camiseta que, bueno, yo me podría comprar, es verdad que tampoco se sale de la norma, que es bastante, bueno, es una camiseta que puede vestir cualquier equipo, que es lo que quería decir, pero ojo, tampoco está nada mal, y bueno, para ser Atlético Nacional, que estamos viendo, que tampoco hace grandes innovaciones, creo que está bastante bien, sobre todo después de esa camiseta de 2015. Ojo, 2017, de nuevo, rotura de patrón, bastante, bastante grande, vale, esta no me gusta nada, yo lo siento, amigos de Atlético Nacional, pero esta no me gusta, por lo que veo, aquí hay un 70 justo encima, igual es el 70 aniversario del equipo, lo mismo esta camiseta, ya, lo vuelvo a repetir, habrá gente que se enfade, pero el título lo pone bien claro, reaccionando, yo no he analizado la camiseta, lo mismo, esta camiseta de Atlético Nacional, se viste así, la mitad en verde, la mitad en blanco, grisáceo, porque las primeras camisetas de Atlético Nacional fueron así, no lo sé, déjamelo en comentarios, sin falta de respeto, por favor, que yo encima esto lo hago para entretenernos, más que para otra cosa. El caso es que a mí, personalmente, estéticamente no me gusta mucho, veo también, yo no sé si es problema de la foto, pero hay como líneas horizontales, ¿no?, por toda la camiseta, o es el patrón de esta equipación, mangas en verde bien marcadas, y lo que me llama la atención bastante, lo primero, que el postobom vaya en verde, que para mí es un acierto, queda muy, muy bien, y lo segundo, que tanto el Nike, como la franja que hay recorriendo al cuello, sean en verde fosforito, me sorprende muchísimo, creo que hubiese quedado mucho mejor en verde, en negro, en blanco, en ese gris, no sé, es raro, ¿no?, que lo metan así, pero bueno, es una camiseta, como digo, a mí no me gusta mucho, pero ojo, era el 70 aniversario, entonces yo entiendo que tendrá su motivo, y que seguramente a la gente de Nacional le gusta bastante. Tú, que sabes tanto de Atlético Nacional, ponme en los comentarios, que la verdad es que te lo vamos a agradecer todos. 2018, volvemos a lo cotidiano, seguramente con una camiseta de catálogo de Nike, no sé exactamente qué equipo la ha podido vestir, porque no recuerdo ahora un equipo en concreto, pero me suena este patrón, líneas estándar, ¿no?, tamaño de bastones estándar, en un verde bastante oscurito, y que tiene como unas líneas en diagonal, que queda muy bien, una cosa no quita la otra, el postobom esta vez en verde queda también muy bien, el Nike en verde con un trozo en blanco, bueno, aquí sí que me da un poco más de dudas, mangas en verde, y los cuellosos de Nike de esa época a mí, personalmente no me gustan mucho. Creo que aquí hay más presencia de blanco, ¿no?, porque los costados creo que son blancos, pese a que las mangas sean verdes, cosa que llama la atención, me sorprende mucho que no ha habido casi ninguna camiseta, de hecho voy a hacer así un repaso rápido, con las mangas en blanco, ¿no?, todas son en verde o rayadas, pero en blanco ninguna, no se ha atrevido Nike ni Adidas al principio a hacerlo. Bueno, camiseta de 2018, que vuelve un poquito a lo cotidiano y está bien, una cosa que me estoy fijando de Atlético Nacional y que agradezco, es que sus camisetas son rayadas, pero nunca dejan un espacio en horizontal para la publicidad en blanco o en verde, siempre la publicidad va encima de las rayas, y para mí eso es un acierto, hay equipos, no se me ocurre ahora el Tenerife, por ejemplo, porque es el primero que se me ha venido, o el Atlético de Madrid este mismo año, que me den como una franja horizontal de otro color, para que la publicidad destaque más, y a mí personalmente creo que no queda muy bien y rompes un poco lo que es el concepto de la camiseta. En este caso Atlético Nacional no la he hecho todavía, vamos a ver las camisetas que nos quedan, pero yo creo que esto es un acierto y espero que no cambie. Camiseta de 2019, de nuevo esta camiseta yo creo que es de catálogo, no recuerdo qué equipo la viste, pero no sé si era en China, quizá el Shanghai Ship visto en una camiseta muy muy similar, y bueno, va alternando como tonos de color, ¿no?, empieza como, bueno, las mangas son en verde, el cuello sí que ya cambia a los más modernos de Nike, empieza como en blanco desde la manga izquierda, ¿no?, el blanco con el Nike, luego un verde normalito, luego un verde que va haciendo degradado en blanco, que es lo que hacía la primera línea, luego volvemos al blanco degradando a verde, la franja verde normal, y así sucesivamente. Bueno, es una camiseta distinta, a mí personalmente no me gusta mucho, ya sabéis que no soy muy fan de los degradados estos con líneas tan finitas, horizontales y tan juntas, no me gusta mucho, lo que sí que mola es que el puesto vaya en verde, Nike también, escudo Atlético Nacional también, no se han jugado nunca el meter el escudo Atlético Nacional monocromático, en negro, creo que llamaría bastante la atención, quizá cuando hagamos las cinco últimas visitantes, que si se ve mucho apoyo en este vídeo lo hacemos, pues sí que lo hacen, en este caso no ha sido así, pero bueno, camiseta de 2019 que también rompe un poco lo establecido y que no está nada mal. Vamos con la de 2020, mira, justo, tío, lo estaba comentando, os prometo que no me acordaba, que no había ninguna camiseta que apostase por el blanco, pues aquí está, la de 2020 rompe completamente el patrón, vemos una camiseta principalmente en blanco, con las mangas, evidentemente en este color, puños en verde, por primera vez aprovechados, el cuello está bien en verde y luego las franjas son muy finitas, son un par de franjas verdes, entre medias hay una blanca, que encontramos justo en la parte izquierda, en la derecha y luego lo que sí que llama la atención es esa franja verde al medio, acompañada de otras cuatro, dos y dos, muy finitas, cerca, el postobón en negro, el Nike en negro, queda guay esta camiseta, esta camiseta, mira, yo si fuese de nacional me la compraría, es verdad que rompe un poco lo establecido, que habrá mucha gente que seguramente se quejaría, porque la gente se suele quejar de todo y sobre todo cuando no es así que lo establecido, pero a mí como os digo, me gusta bastante que rompan el patrón y que apuesten por meter el blanco como principal. Vamos con la mala actual, la de 2021 es una camiseta hiper ultra mega básica, pero ojo, el escudo de Atlético Nacional por primera vez va en monocromático en negro, os prometo que no lo recordaba y Nike parece que me ha escuchado, os lo juro, queda brutal, queda brutal el escudo de Atlético Nacional en negro, el Nike en negro, el postobón en negro, os prometo que esta camiseta es hiper básica, pero me gustan un montón los bastones finitos, verticales, quedan muy bien, las mangas rayadas, los puños en verde bien aprovechados, el cuello también, Nike en negro, es súper básica la camiseta, pero es otra que yo me podría comprar porque me gusta un montón, o sea, creo que queda muy muy bien, pero bueno, ahora es tu turno, ponme en comentarios cuál te gusta más, qué más equipos quieres ver, que estaré encantado de leerte. Y si has llegado hasta aquí, también estaré encantado de que me regales un like, de que te suscribas por aquí, aquí te voy a dejar, yo que sé, las 10 últimas camisetas de Colombia, las locales, y nada, puedes seguirme en mi Instagram donde hago contenido exclusivo, activa la campanita, y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Adiós!